Bienvenidos a las últimas informaciones de la actualidad internacional Estados Unidos ladra, pero la caravana de los S-400 avanza en Turquía La demanda del secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, para que Ankara devuelva a Rusia Los sistemas de defensa aérea S-400 no beneficia a Turquía, ni desde el punto de vista económico, ni político Advirtió Iván Timófep, uno de los ejecutivos del Consejo de Asuntos Internacionales de Rusia El 15 de febrero, Blinken sostuvo una conversación telefónica con el ministro turco de Exteriores, Mevlut Kablusoglu Para abordar la compra de los sistemas rusos de defensa aérea por parte de Ankara El diplomático pidió que el país otomano lo retire de su arsenal Ahora esta demanda no tendrá ningún efecto, porque Turquía ya ha comprado estos sistemas Ya están en servicio en sus fuerzas armadas Los estadounidenses tendrán que hacer esfuerzos extraordinarios para convencer a los turcos Señaló el politólogo ruso, a cambio Estados Unidos puede proponerles sus sistemas Patriot Como una alternativa a los S-400 de Rusia Y si Turquía se deja llevar por esta tentación, es decir, renuncia a los sistemas rusos Y se niega a cumplir los contratos y compromisos con Moscú, tendrá que pagar una multa Esto no beneficia a Turquía desde el punto de vista económico ni político Porque Estados Unidos no ofrece nada a cambio Erdogan es un político realista y pragmático Creo que tiene una visión diferente sobre esto, por lo que no se debe esperar de él ninguna acción al respecto Un ministro turco afirma que Ankara podría utilizar los sistemas S-400 según el modelo de Creta Los sistemas antiaéreos S-400 comprados a Rusia podrían ser utilizados por Turquía Según el modelo de Creta, declaró el ministro de Defensa turco Ulusi Akar A mediado de los años 90, Chipre compró a Rusia sistemas antiaéreos S-300 Pero debido a la furiosa reacción de Turquía, decidió desplegarlos en la isla griega de Creta Por acuerdo con Atenas Posteriormente, los S-300 quedaron en propiedad de Grecia Ese armamento, los S-300, lo tiene la OTAN En sus arsenales y en las próximas conversaciones propondremos usarlo según el modelo de Creta Así encontraremos junto con Estados Unidos la solución al problema Dijo el ministro turco citado por el canal de televisión Haver Turk Akar comentó que en los arsenales de muchos países Que habían participado en el pacto de Varsovia y después ingresaron en la OTAN Aún se puede encontrar armamento de la época soviética Turquía selló un contrato con Rusia en diciembre de 2017 Para adquirir varios sistemas S-400 Como se sabe, el secretario de Estado de Estados Unidos Instó a su par turco a no conservar sistemas rusos S-400 El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken Discutió por teléfono con el ministro de Exteriores turco, Mevlut Gabuzoglu La cuestión de la compra por parte de Turquía de los sistemas rusos de defensa aérea S-400 Y le instó a no retenerlos, informó el Departamento de Estado El secretario Blinken instó a Turquía a no conservar el sistema ruso de misiles Tierra Aire S-400 Dice el comunicado Blinken también expresó su apoyo a las conversaciones exploratorias en curso entre los aliados de la OTAN Turquía y Grecia Concluye el comunicado China amenaza con un firme contraataque luego de la decisión de Estados Unidos de levantar todas las restricciones a la cooperación con Taiwán Mientras las autoridades de la isla alabaron la medida de Washington calificándola de un gran paso China declaró que se opone resueltamente a la decisión de Estados Unidos de levantar todas las restricciones a la cooperación con Taiwán que el gigante asiático reclama como su propio territorio y amenazó con un contraataque La resolución del pueblo chino de defender nuestra soberanía e integridad territorial es inquebrantable y no permitiremos que ninguna persona o fuerza detenga el proceso de reunificación de China afirmó Shao Lijian, portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, citado por Reuters Además, el funcionario apuntó que cualquier acción que perjudique los intereses fundamentales de China se enfrentará a un firme contraataque y no tendrá éxito El diario chino Global Times advirtió contra cualquier plan del secretario de Estado de Estados Unidos Mike Pompeo de visitar Taiwán antes de la toma de posesión de Joe Biden subrayando que la respuesta de Pekín sería abrumadora Respuesta de Estados Unidos Por su parte, la portavoz del Departamento de Estado estadounidense Morgan Hortagus comentó en un tuit que no había tales planes y que una visita de Pompeo a Europa sería la última durante la presidencia de Donald Trump No hay planes de viajar esta semana a Taiwán Pero seguiremos apoyando a Taiwán como una economía de mercado exitosa Una democracia vibrante y una fuerza del bien en el mundo Escribió Un gran paso ¿Cuál es la implicación en ataques informáticos al Tesoro de Estados Unidos? Rusia no tiene nada que ver con los presuntos ataques informáticos al Departamento del Tesoro de Estados Unidos declaró el portavoz del Kremlin Dmitry Peskov Una vez más puedo negar estas acusaciones Y una vez más quiero recordarles que fue el presidente Vladimir Putin quien sugirió a la parte estadounidense concertar y firmar un acuerdo de cooperación en el ámbito de la seguridad informática y la seguridad de la información Esta iniciativa de Putin no recibió respuesta en Estados Unidos dijo Peskov a la prensa Si durante meses hubo efectivamente ataques cibernéticos y los estadounidenses no pudieron resolver el problema entonces no se debería culpar a los rusos tan infundadamente de todo No tenemos nada que ver con eso añadió el portavoz Algunos medios difundieron anteriormente que un grupo de piratas informáticos respaldados por un gobierno extranjero logró acceder al sistema del Departamento del Tesoro de Estados Unidos y la Administración Nacional de Telecomunicaciones e Información y robar sus datos La intromisión fue tan severa que el 12 de diciembre según el diario Washington Post tuvo lugar una reunión del Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos que atribuyó el ataque a hackers rusos Ministerio de Defensa Los vuelos de aviones espía cerca de Rusia han aumentado este año un 40% Unidades de radares han detectado más de mil vuelos de aviones espías extranjeros cerca de las fronteras de Rusia es aproximadamente un 40% más que el año pasado comunicó el ENTE Las unidades de radares realizan el monitoreo del espacio aéreo y proporcionan la información correspondiente a los mandos militares así como a los centros de control aeronáutico de defensa antiaérea y guerra electrónica ¡Gracias! ¡Gracias!